Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a un episodio de Ley con Clem Marí. Como siempre, yo soy Clem Marí y estoy aquí otra vez con ustedes para compartir un libro en voz alta en español, pero que también está disponible en inglés para llevar prestado de la Biblioteca Pública de Nashville. De esa manera, no importa en cuál idioma usted se sienta más cómodo leyendo, sea en español o en inglés, todos de la familia pueden compartir de los mismos libros y de esa manera compartir y disfrutar de la lectura en voz alta. Y hoy quiero compartir con ustedes un libro acerca de un personaje que ya hemos conocido, ya hemos conocido anteriormente, pero es un personaje muy, vamos a ver cómo se dice, es un personaje muy fuerte, eso es lo que quiero decir, un personaje muy fuerte que tal vez conozcan también. Hoy vamos a leer otra vez acerca de la paloma. Si se acuerdan anteriormente, la paloma quería conducir el autobús, pero ahora este libro, tenemos otra aventura para la paloma. Este libro se llama La Paloma Encuentra un Perro Caliente, escrito e ilustrado por Mo Willems, pero también con la aparición estelar de El Patito. Pues tenemos dos personajes en este libro. La Paloma Encuentra un Perro Caliente. Pero en la portada encontró un hot dog, pero vamos a decirlo en español, perro caliente. Y ven todos los perros calientes, todos los hot dog, vamos a ver. La Paloma Encuentra un Perro Caliente. Palabras y Dibujos de Mo Willems, traducido por F. Isabel Campoy. Y estoy leyendo este libro con el permiso de Hyperion Books for Children. ¡Bah, bah, bah! ¡Uh! ¡Un perro caliente! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! La Paloma está muy feliz. ¡Ahhh! ¡Pam, pam, pam! ¡Pas, pas, pas! ¿Tiene alguien? El Patito. ¿En qué puedo ayudarle? ¡Ese es un perro caliente! ¡No es un perro caliente! ¡Es mi perro caliente! ¡Ah! Tengo una pregunta. El Patito tiene una pregunta. ¡Nunca he comido un perro caliente! ¿A qué sabe? ¡Mira Paloma! ¿Qué tipo de preguntas hacen? Pues, son la estrella del sabor. Cada bocada es un disfrute, una celebración en un panecillo. Tomando apuntes en Patito. Si nunca has experimentado el esplendor de un perro caliente, deberías hacerlo de verdad. Espera un momento. ¡Este perro caliente es mío! ¡Lo encontré yo! ¡Pero por supuesto! ¡Disfrútalo! ¡Anda! ¡Ah! ¿Tirías que sabe a pollo? ¡Miren la cara a la paloma! ¡Pero tú puedes creer esto! ¿Qué? Sabe simplemente a perro caliente, ¿de acuerdo? Bueno, bueno Ok, ok Así que, entonces no sabe a pollo Pero hombre, por favor Oye, es que soy un patito curioso Vamos a ver ahora ¡Se acabó! Es mi perro caliente, ¿verdad? Mío, mío, mío Esto es increíble Quien lo encuentre, se lo queda Eso es lo que digo yo Soy un patito curioso ¿A qué sabe? Sí, eso es Ya no aguanto más Pero, ¿qué se supone que hago yo? Creo que tengo una idea Vomita, lo partieron en medio Oye ¿Sabes? Eres muy listo para ser un patito Necesita mostaza Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Espero que hayan disfrutado mucho de ese cuento tan divertido La paloma encuentra un perro caliente Escrito e ilustrado por Mo Willems Tal vez la sepan Conozcan este libro en inglés Se llama The Pigeon Finds a Hot Dog Y ambas versiones están disponibles Para llevar prestadas a la Biblioteca Pública de Nashville No se olviden que también pueden ver La lectura en voz alta de la versión en inglés También a través del canal YouTube De la Biblioteca Pública de Nashville Eso es todo para hoy Espero que hayan disfrutado de este cuento hoy Y que sigan leyendo y disfrutando de libros en voz alta en casa ¡Hasta luego! ¡Gracias!